Vale, vamos a hacer un tutorial de cómo preparamos una Wiggle Tail, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando montemos es que, bueno, tenemos dos tipos de montaje, ¿vale? Entonces, voy a montar con un anzuelo, con un trailer, ¿vale? Un anzuelo trailer que estaría justo detrás. Que realizaría la función de ser, de conectar la cola, como si fuese la parte ya final de la imitación que imitaría por la aleta caudal, ¿vale? Y aparte, ese anzuelo nos serviría, porque muchas veces nos pasa con los Black Bars, o con los Lucios, que atacan al final. Entonces, nos ayudaría a que cuando atacan solamente lo que es la cola, morderían solamente la cola, pues se quedarán ya enganchados, ¿vale? Pues un anzuelo, ellos están trabajando con imitaciones bastante grandes de longitud. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es, bueno, tenemos aquí un anzuelo, que sería el principal, y luego vamos a coger otro tipo de anzuelo, ¿vale? Que es el que sería el trailer. Otro tipo de anzuelo que sería el trailer, por ejemplo, este tipo de anzuelo, ¿vale? Este iría, pues, a una distancia para atrás. Entonces, primero, lo que tenemos que hacer es montar este anzuelo, ¿vale? Vamos de atrás adelante, siempre. Con las Wiggle Tail. Vale, entonces, cuando abrimos un paquete de Wiggle Tail, lo que nos vamos a encontrar va a ser lo siguiente. Los conectores, muy importante, y las colas. Si abrimos los conectores, vamos a tener dos, ¿vale? Uno más corto, que es el que va a ir en la cola, y el más largo, que va a ir enganchado al anzuelo. Entonces, el corto iría enganchado en la cola, ¿vale? Atado, lo tenemos que atar, ¿vale? Con hilo, ¿vale? Iría enganchado ahí, ¿vale? Para poder conectarlo a lo que sería este, que es el que va al anzuelo, ¿vale? Ahí, ¿vale? Entonces, vamos a empezar atándole el del anzuelo. ¡Suscríbete al canal! Entonces hemos visto que esto va así, es tan sencillo como dejarla a esta distancia más o menos un poquito más y ahí atarlo. Vale, ahora le damos un poquito. Gracias. Vale, entonces bueno, vamos a conectar el conector, entonces este anzuelo iría invertido, vale, por lo cual la parte de abajo yo la prefiero poner mirando hacia el anzuelo, hacia la parte baja del anzuelo, vale, la parte del conector, vale, entonces bueno, lo engancharíamos de la siguiente manera, lo ataríamos la parte de arriba de la tija, vale. El anzuelo, así, tal cual, vale, y ahora le daríamos un poquito de pegamento, vale, ahora cuando tenemos que utilizar para unir al anzuelo grande, vale, a unir al anzuelo, tenemos que unirlos mediante cuerdas de piano, vale, cuerdas de piano, es muy importante esto. Entonces vamos a cortar un cachito de cuerdas de piano, viene muy bien para además para utilizarla de antialgas. Entonces yo lo que hago, vale, lo que hay que hacer ahora es una vez que tenemos el lazo unido, vale, justo a la mitad, hasta la mitad, vamos a doblar aquí, vale, que quede bien, vale, bien doblado, y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a atar, vale, y vamos a proceder a introducir el anzuelo en el cable del anzuelo, vale, entonces lo metemos por la tija, vale, y la idea es que esto por debajo es lo siguiente, vamos a ver, 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 vamos Y va más fuerte Hasta que enganche ¿Vale? Y engancha justo ahí En la abertura, ¿vale? Engancha ahí en la abertura ¿Vale? Entonces esto Este anzuelo ¿Vale? Iría A una instancia Del otro, ¿vale? Haciendo un trailer Ahora cogemos y ponemos el otro anzuelo ¿Vale? Y es muy sencillo, aquí hay gente que le mete un rattler ¿Vale? Aquí para que vibre Yo no lo voy a meter Gusto los colores, ya cada uno Hay montajes que lo meto, hay montajes que no lo meto Eso ya, eso ya depende ¿Vale? Le vamos metiendo hilo al anzuelo Y ahora vamos a poner el otro Yo lo monto siempre Inversa Tener en cuenta que la longitud tiene que ser siempre ¿Vale? El anzuelo tiene que quedar Más o menos a expensa Al final de la... De donde va a ser Nuestro señuelo Si nuestro señuelo va a ser de esta longitud Por ejemplo El... 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 El anzuelo no puede ser más Más largo que esto, ¿vale? Aquí iría la cola y no pueden taparlo, ¿vale? Tiene que ir justo al final Tenemos que calcular ¿Vale? Lo vamos... Lo atamos Importante que quede Para arriba Cortamos sobrantes Cortamos los sobrantes ¿Vale? Lo cuadramos bien Y anudamos Tened cuidado justo al llegar aquí Porque os puedo cortar el seda El hilo de montaje ¿Vale? Los picos Logro desde el... La cuerda de piano Actuaría como cuchilla ¿Vale? Entonces ahora ya lo único que tendríamos que hacer Sería Asegurarlo con super glue ¿Vale? Y por último ya sería montar el streamer ¿Vale? Montaríamos el streamer Entonces un streamer de este tipo De este estilo Nos quedaría tal que así ¿Vale? Este tipo de streamers ¿Vale? ¿Veis? Con la cola aquí al final El trailer ¿Vale? Entonces ahora Os voy a mostrar Como se añadiría Añadiría Esto es muy fácil ¿Vale? Aquí Ahora mismo En el ojal Lo que haríamos sería Lo siguiente Para quitar Un conector a otro Ya está ¿Veis? Así Meteríamos por aquí Y meteríamos Sacaríamos ¿Vale? Otro tipo de montaje Aparte de este ¿Vale? De este estilo ¿Vale? Sería En streamers más pequeños Para darle un color ¿Vale? De este estilo ¿Vale? Sería montar directamente En el propio anzuelo ¿Vale? Entonces Por ejemplo este Si os fijáis Lleva aquí Lleva aquí el conector ¿Vale? Entonces ¿Qué hay que hacer? Por lo mismo Introducimos El conector En el anzuelo Y ya tendríamos montado Nuestro streamer ¿Vale? De wiggle tail ¿Vale? Tan sencillo como eso Que queremos cambiar de color Pues Llegamos Lo quitamos Lo quitamos Y pondríamos otro color También podemos pescar sin ellas Eso ya va en función de la pesca ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Vale!